El año pasado se hicieron una campaña del abrigo de la manta. Nos donaron una buena cantidad de mantas y surgió un taller de tejido de niños que hacían cuadritos tejido de 20 por 20 centímetros. Se unían y de un lado el tejido, del otro lado se le agregaba telas. Cuadros de telas para que fuesen más gruesas. Esa parte la hacía Nelly González, chiquita, que no le gusta que la nombre, pero le mando un beso muy grande. Y yo siempre digo que estas cosas hay que nombrarlas porque es contagioso. Ella no le gusta que la nombre. Bueno, este año volvemos. Se vuelve con la campaña de la manta. Volvemos con la campaña de la manta. Ya se inició el taller de tejido para niños, pero este año se va a hacer. Niños, adultos que van a aprender y adultos que ya saben tejer. El adulto que ya sabe tejer es porque quiere un espacio para reunirse, tejer, compartir un momento y hacer un fin solidario. Después hay muchas personas mayores que también quieren aprender. Y ahí están los niños, los que ya estaban y los que se suman este año. Este año cambiamos el lugar. Estamos totalmente agradecidos con la Asociación Rural, que fue quien nos recibió el año pasado. Este año Pablo Patiño me ofreció mudar el taller para la Casa de la Cultura con el fin de que el club de niños pueda asistir completo. Si los padres los llevaban el año pasado podían asistir, si no, no podían cruzar la Ruta 7. La Asociación Rural queda del lado de Florida. Entonces, con el fin de que involucrarlos a ellos y que ellos puedan asistir todos, nos mudamos para la Casa de la Cultura. Ya sabemos que hay personas mayores que están tejiendo cuadritos en su casa. Pedimos que sigan tejiendo. También donación de lanas, todo lo que tengan. Donación de buzos que se puedan desarmar también. Y también trozos de polar, piernas de pantalones deportivos, todo eso para ponerles del otro lado. Bien. Todo eso nos sirve. Las clases de tejido son niños, lunes y jueves 14.30. No, lunes 14.30. Adultos 17.30. Y los jueves se juntan todos 14.30. Bien. Esto comienza ya esta semana. Ya comenzamos. Ya comenzamos. Aquellas personas que quieran sumarse, las puertas están abiertas, ¿no? Todos son bienvenidos. Bien, bien. Saben que pueden ir a la Casa de la Cultura, avisarme si quieren empezar a ir, llamarme por teléfono, mandarme un mensaje. Si tienen cuadritos ya pronto y quieren que pasemos a levantar, pasamos a levantar. Porque hay gente mayor que no puede salir o que sale poco. También no tenemos inconveniente de ir. O si hay inclusive alguna frazada, alguna manta. También. Que alguna persona quiera colaborar, donarla, bienvenida a ser también. También, también. El año pasado recibimos muy buenas donaciones. De acá del pueblo, de Illesca y de Zapicán. Recibimos. Bien. De lanas, de mantas, de agujas de tejer. Recordemos que este programa comenzó el año pasado de manera experimental, teniendo en cuenta que tuvimos un inicio de invierno muy frío y que había muchas familias de bajos recursos con necesidad de abrigo. Sí, llegamos a 23 familias. Algunas hasta con tres mantas. Sí. Y es una necesidad que todos los años, evidentemente, se precisa, se necesita. Este año, entonces, se arranca nuevamente con la campaña de la manta, teniendo en cuenta el éxito del año pasado. Y, bueno, se abre las puertas a la gente que quiera concurrir y sumarse. Entonces, pensamos que la primera semana de mayo, ya algunas mantas, quizás ya podríamos empezar a entregar. A primera o a la segunda semana de mayo, ya hay una buena cantidad de cuadritos, sería solamente unirlos en estos días y empezar a entregar. Ah, igual. Más lo que vaya apareciendo. Acá me preguntan, ¿es gratis o hay que pagar? Es gratis. Es gratis. Es totalmente gratis. Y el objetivo, justamente, es abrigar a las familias más necesitadas. Y ya de paso, el que no sabe aprender a tejer, también, y el que sabe pasar un rato ameno y de repente gente que está muy sola en su casa y viene y pasa una linda tarde. Por ahí la vecina que está en su casa y sabe tejer y quiere hacer los cuadraditos, también bienvenido sea. Bienvenido sean todos. Bueno, la segunda parte de este programa empezó en diciembre del año pasado, cuando yo vine, que se llama Juar Valentina, con mi hermana. Este, teníamos un proyecto de entrega de ropa de bebé a familias de bajo recurso. Entregábamos, nos donaban mucha ropa usada y la poníamos en condiciones y se la entregábamos a las familias. Después nace un proyecto con Egiselle Rey, de, aparte de entregar ropa de segunda mano, también entregar un ajuar nuevo. Recibimos algunas donaciones de pañales de minas, nos donaron ajuares completo y el taller de tejido de las personas que ya saben tejer, inclusive niños que aprendieron el año pasado. Este año van a ser pantalones, batitas, mitones y zapatitos para esos ajuar. Ajá. Este, como yo les dije ayer, Egiselle quiso involucrarse en esta campaña de manera de agradecer en todo lo que hizo el pueblo por su hija en su momento. Bien. Eso también continúa. Continúa. Continuamos con eso. Bien. Este, en el caso nuestro particular, siempre alguna actividad para niños, tanto mi hermana como yo, siempre estamos tratando de hacer algo con los niños, de que se sientan involucrados y que se sientan acompañados. Ajá. Junto a la gente de Autoservice 18, hemos visto, ¿no? Sí. Alguna actividad. Sí, en el domingo de Pascua hicimos una actividad muy linda. Ajá. Este. Bien. Se hizo la cacería del huevo. Ajá. Y de Pascua, y estuvo muy lindo, y pasaron los niños un rato muy lindo, y se sumó Carmela con sus algodones. Ajá. Y le pasamos un rato lindo, que eso también es importante, y es una manera de uno agradecer todo lo que uno recibe también. Ajá. Porque, gracias a Dios, nosotros recibimos, tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos familia, y es una manera también de retribuir todo lo que nos llega. Exacto, el apoyo, ¿no? Sí. 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 Sí.